Gracias por haber asistido y participar. Somos un grupo de enfermeros, representantes de los hospitales porteños. Hoy estamos acá realizando nuestra segunda medida de fuerza contra un decreto que se sancionó en la ciudad, que es el decreto 260, se sancionó el 13 de junio. Este decreto trae, firmado por el Ministerio de Modernización, trae un concepto de salud que es el gerenciamiento, que es el mismo que se aplica en los sanatorios y clínicas privadas. El gerenciamiento implica necesariamente la flexibilización laboral de los trabajadores, una aceleración en los ritmos, una disposición de un gerente que muy poco sabe de salud y sobre todo de calidad en salud, porque es un modelo que puede andar muy bien para alguna actividad privada, pero en salud la atención debe ser siempre personalizada, si no, no es buena atención. Hicimos una marcha y vamos a seguir esclareciendo a la comunidad de las implicancias y los problemas que va a traer derivado este gerenciamiento, que en particular en enfermería nos retrotrae a mediados del siglo anterior, por eso decimos que este Ministerio con este decreto atrasa 100 años, la salud no se puede gerenciar, no se pueden optimizar los recursos humanos como si fueran máquinas o los enfermeros como si fueran máquinas expendedoras. La salud merece, sobre todo la salud pública, merece profesionales capacitados y con la mejor predisposición para poder trabajar y eso no va a ser posible con el gerenciamiento, ya veníamos con mucho problema por el déficit de personal y flexibilización, bajos salarios, pero esto nos va a colocar a nosotros y a la situación en una situación de mucho peligro que debería este gobierno recapacitar y reconsiderar porque no lo vamos a aceptar, es violatoria de nuestros derechos consagrados en las leyes de formación, de la profesión, de las leyes de ejercicio. En todo caso no vamos a aceptar ninguna normativa que nos quite la autonomía y la independencia que consagran las leyes y la constitución.